Hola, viva. ¿Estás lista? ¿Qué onda? Estoy malita. ¡Boo! Que viva la noche, viva el amor Su nombre me sabe a besos de pasión Que viva la noche, viva el amor Hay magia de luna en mi corazón Un millón de estrellas que bailan sobre el mar azul Me recuerda en cada momento que pasé con él Mil secretos guardas para mí Luna de abril En tu río siempre dormirá nuestro amor Que viva la noche, viva el amor Su nombre me sabe a besos de pasión Que viva la noche, viva el amor Hay magia de luna en mi corazón Que viva la noche, viva el amor Su nombre me sabe a besos de pasión Que viva la noche, viva el amor Hay magia de luna en mi corazón En la arena blanca y fría dibujé al azar Un millón de estrellas que bailan sobre el amor Un millón de estrellas que bailan sobre el amor Luna de abril Luna de abril En tu río siempre dormirá nuestro amor Que viva la noche, viva el amor Su nombre me sabe a besos de pasión Que viva la noche, viva el amor Hay magia de luna en mi corazón Que viva la noche, viva el amor Su nombre me sabe a besos de pasión Que viva la noche, viva el amor Hay magia de luna en mi corazón Que viva la noche, viva el amor Su nombre me sabe a besos de pasión Que viva la noche, viva el amor Hay magia de luna en mi corazón Que viva la noche, viva el amor Un millón de estrellas que bailan sobre el amor Su nombre me sabe a besos de pasión Que viva la noche, viva el amor Su nombre me sabe a besos de pasión